Hola, soy Diego Manso, autor y director de Kinderbuch. Mi nombre es Belén Blanco, soy actriz. Ahora estoy haciendo la obra de Diego Manso, que se llama Kinderbuch. Estoy en Barcelona, en la Sala Badabado, de jueves a domingo hasta el 6 de octubre. Kinderbuch es una especie de revisión sobre algunos motivos de Hedagabler de Ibsen, pero adaptados a cierta contemporaneidad y al formato de monólogo. Fue el primer impulso de trabajar sobre algo de ese material, después el material disparó para otros lados. Creo que es una obra que, si bien está ambientada en una especie de lugar sin tiempo y en un espacio sin espacio, y tener esa pretensión de distopía, sucede en un futuro bastante cercano, donde las mujeres de los funcionarios del Estado se ven obligadas a replegarse en una urbanización con amenities para protegerse de cierta beligerancia exterior, de una insurrección claramente anarquista o por el estilo. No sé, la mujer atrapada, digamos, en ciertos condicionamientos o en una sociedad muy patriarcal, donde ella queda encerrada en un mundo del que no puede salir, Diego agarró ciertos ejes temáticos, pero bueno, después construyó todo un universo nuevo. Quien quiera venir pensando en Hedagabler puede hacerlo y se va a encontrar con algunos guiños, no más que eso, a la obra de Ibsen, pero quien no conozca la obra, pues, estará igualmente a salvo. Fue un proceso muy rápido, Diego escribió la obra en muy poco tiempo, incluso él escribió la obra y creo que tengo esta imagen, que no nos conocíamos, o sea, yo me encontré con él y su obra por primera vez, digamos, y él me leyó la obra que había escrito y yo aluciné, digamos, me pareció extraordinaria, o sea, me sentí como una empatía muy, que no sé yo, ¿viste qué nos pasa siempre con las obras? Y a partir de ahí nos pusimos a... Encontrar un camino donde la obra no fuera, como sucede muchas veces con los monólogos, un mero relato, sino que todo sucediera en escena, ¿no? Nada de lo que se dice en escena está meramente dicho, sino que sucede en escena. Y a partir de ahí nos pusimos a ensayar y también fue un proceso muy corto, te diría, no sé si fueron, no sé cuántos ensayos, pero 17, no sé, no muchos más, o sea, fue muy poquito tiempo de trabajo, un mes como máximo, o sea, en un mes había que aprenderse ese texto y había que montar la obra, así que es un trabajo, ¿viste?, que tiene como una impronta explosiva, ¿no?, como verborrágica, como energéticamente, y así como yo creo que se percibe eso, y creo que tiene que ver, además, que es algo que emana la obra también en cómo fue producida. Yo siempre concibo, ¿viste?, por eso me armo como una idea en la cabeza de que no estoy actuando sola, que hay un montón de cosas y de elementos que se conjugan, que me sostienen, ¿no? En este caso yo siento que es el texto, que es algo con lo que yo dialogo, ¿no? Pero es, para mí es, digamos, yo soy más de, siempre me interesa más estar conectada con alguien, acá estoy más conectada con el público, es una experiencia nueva para mí. Para mí ha sido muy interesante el trabajar para contradecirme a mí mismo, ¿no? Yo en general no puedo pensar en esta obra tanto como está escrita en este momento, sino más como está hecha. Y lo que la obra pide en las didascalias, lo que he escrito yo mismo en las didascalias, luego lo he contradecido en la puesta en escena. Yo creo que es una llamada como casi de algo sagrado. Hay una situación que es única en el teatro, que es la gente que te está mirando ahí en ese momento y vos estás dando algo y eso es inmediatamente recibido. Y eso es, más allá de que guste el material o no, más allá de todo, esa conexión que vos sentís cuando estás transmitiendo algo y el otro lo está agarrando y después esa persona va a hacer algo con eso, ¿no? Yo creo que el arte tiene un sentido, digamos. No hago teatro para mí, sino me parece que tiene un sentido social hacer teatro. El teatro es un espacio sagrado. Las cosas de la escena son sagradas. De esta escena y de todas las escenas. El teatro llama a algo que tiene que ver con lo religioso, en el mejor sentido de la palabra. Mira, la creatividad es hacer algo con nada, para mí. Es construir y fabricar algo cuando no hay nada. O sea, ese cero, ese vacío que no hay. Yo creo que la creatividad es como cuando no puedes evitar decir algo. Yo creo mucho en el teatro independiente. Yo creo en el teatro independiente porque es el lugar en el que a mí me permite hacer el teatro que a mí me gusta. Cuando yo he visto el primer montaje que hicimos aquí, que pusimos las luces, yo nunca la había visto tan linda la obra. Porque me gusta mucho lo bien que le quedan las paredes blancas a la obra. Me gusta mucho el piso. Un poco creo que tiene que ver con lo que te va pasando en la vida y también con lo que uno va construyendo, ¿no? ¿Qué sentido tiene para uno ser actor? ¿Qué querés decir? ¿Qué no querés decir? Y si te pones a pensar en eso, vas construyendo un camino. El teatro independiente, en principio, tenés que saber que es súper sacrificado porque no vas a ganar plata. Entonces tiene que ver con tener una vocación muy fuerte. Y estas salas te permiten hacer ese tipo de teatro en donde en realidad uno está trascendiéndose a uno mismo, a sus propias necesidades. Se está yendo un poco más allá y estas salas te permiten hacer ese camino. ¿Una hazaña? Estar aquí, sin duda. No sé, yo creo que hacer teatro es una hazaña. Hay que ser valiente. Pero lo siento como un hecho también creativo. Es como pensar, bueno, ¿cómo hacer para llegar a la otra parte del mundo? Y cómo hacer para sortear tantas dificultades y, bueno, mandarse, ¿no? Lo más importante para aprender sobre el teatro, que es como una insistencia mía, es que, por favor, chicos que van a escribir teatro, aprendan el concepto de acción dramática. Viste, con el oficio vas aprendiendo cosas que te sirven y que no, pero uno mismo va armando su propio, digamos, sus propias lecciones. Creo que ese es el objetivo, ¿no? Dejar de escuchar a los demás y armar vos tu propio camino. Pero una de las cosas que sí tomo yo es el valor. Como que para subirse a un escenario me parece que uno tiene que ser muy valiente, ¿no? Como que hay que actuar con valor. Que me quieran. Ya, que me quieran. Que me quieran bien. Nada más. No sé, que me dé cosas lindas, supongo. Pero yo creo que uno la construya la vida también. También hay algo de la fortuna, ¿no? Creo en algo de eso, que uno no puede manejarlo todo. Pero también creo en la propia energía, en lo que uno puede producir. Así que, no sé, estamos ahí, ¿viste? A la espera de qué nos puede pasar. Los invito a que vengan a ver Kinderbuch. Los jueves, viernes, sábados y domingos, hasta el 6 de octubre, estamos en Madabadok. A las ocho y media de la noche, Esquevedo 36, en el barrio de Gracia, y pues venid. No se la pierdan porque, bueno, es una obra, para mí, única.